Le damos un segundo, Felipe. Absolutamente en vivo, Felipe. Absolutamente en vivo para Chile. Bueno, un buen partido. Felicitaciones por esta medalla. Trata, tu donación acerca de esta final. Deja a Brasil, sobre todo en el camino. Sacaba la hegemonía de Brasil y Argentina en el podio. Sí, bueno. La verdad que una medalla de puta ahora mismo un poco amarga. Pero, en el final yo creo que para nosotros vale oro. Las condiciones en las que llevo trabajando obviamente son difíciles. Y por lo mismo espero que los jóvenes tengan mejores oportunidades que nosotros y que este resultado signifique proyección desde los jóvenes hacia el futuro porque aquí ya estamos algunos en las últimas. O sea, esto, para que se repita hay que poner lugar, hay que poner tiempo. Y para eso, la gente que está arriba que tome buenas decisiones respecto a los jóvenes de ahora. Especialmente en el balonmano femenino y el masculino. En las dos ramas. Mucha gente se involucró también con este proceso últimamente. En el final y final tiene que ver mucho con lo que tú dices. Quizás alguno de estar en la última, como dices tú, sacar un ciclo, pero es quizás la apertura para que vengan otras generaciones. Exacto. Eso es fundamental. Fundamental. La gente que consuma el balonmano que ya lo ven, que es entretenido, que se lo pasan bien mirándolo. Yo creo que es fundamental también la labor de la prensa que nos siga cubriendo. Intentaremos llegar a Tokio. Todavía tenemos una oportunidad más y daremos la vida en el próximo Prolímpico. Pero lo fundamental y lo que más me gustaría es que esta medalla, los baños que no hemos sacado la cresta, sean beneficiosos para la gente que viene más abajo porque no se merecen tragar tanta mierda. Se merecen mejores condiciones. Claro, queda trabajo, queda todo, queda en la regla de todos ustedes. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, estamos en la última, pero esta no es la última. Queda todavía un poco. Hay que seguir apretando, hay que seguir trabajando. Ahora mismo se me hace muy difícil disfrutar la medalla porque queríamos la de oro, pero bueno, también esto nos sigue con bien en lo que es el Camino Olímpico. Felipe, te agradezco, muchas gracias. A ver, señorita. Acá va a ver, son las palabras de Felipe Barrientos, uno de los que pasa acá por zona mixta del lado nacional. Gran portero Felipe Barrientos, José Tomás Lambert, tremendo portero, que ha vivido lo que él señala. A ellos les tocó a esta generación, obviamente les tocó la mala y están sobre el final de su carrera disfrutándola muy buena. Como arranca todo. Sí, volvemos contigo, José Tomás. Sí, lo que pasa es Barrientos, pero se queda tanto Tim Fauchmark como Marcos Neto, de los que aún no han salido hasta camarines, saludando a la gente fuera de zona mixta y saludando incluso a la hora argentina, los que no están nuestros jugadores chilenos por ahora, los que van quedando. Es que se conocen todos, José Tomás, se conocen absolutamente todos los jugadores, tanto de Argentina como de Chile. Vamos a ver si vamos a hablar con Marcos Neto. Viene Marcos Neto por acá, Mauricio. Marcos, buenas noches. Bueno, buen partido. Terminan con la plata, pero creo que no empañen nada. Este proceso es tremendo fanamericano para ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ser educado, pero buen partido, nada. Yo creo que tenemos que hacer el mega culpa de que hemos jugado mal, mal. Articina por superior. No así en el partido de grupo. En el partido de grupo perdimos nosotros el partido por errores puntuales, sobre todo el mío. Y ahora nos pasaron por encima en todos los aspectos. Defensivos, en ataques, de gente, organización, todo. Sobre todo en el segundo tiempo, te dirías, Héctor. No, yo creo que no estuvimos a donde teníamos que estar. Creo que nos confundimos. Por supuesto que es un logro y por supuesto que con todo lo que hemos sacado queda ahí. Pero una vez, cuando uno llega, duele. Te pregunto también, Marco, nos decía Felipe Barriento recién, es un largo trayecto de todos, algunas generaciones que se va acabando, en tu caso, y en Felipe decía, tenemos la chance de luchar para Tokio, en tu caso, no sé si vas también para aquello. Mira, ahora mismo ya no, no puedo pensar en nada más. Hoy es un día, para mí, muy complicado. No es solamente eso, a mí, hoy es la primera aniversidad de la muerte de mis padres y no era, no era como quería terminar. No lo era. Y que ahora mismo, la verdad, tengo la experiencia, Marconet, te agradecemos. Ahí está, Marco Neto, visiblemente emocionado, muy autorítico también. Mauricio, un partido malo, de principio, según su propia palabra. Sí, José Tomás, y tiene toda la razón, en todo caso, Marconet. José Tomás, te damos las gracias, te liberamos, un abrazo. A ustedes, muchachos, a ustedes. Las sentidas, declaraciones de Marconet, no dejan de ser, sabemos por todo lo que ha pasado en el último tiempo, no sé si su cabeza está para pensar en poder ir a ese, a ese preolímpico. Lo cierto es que, dijo una gran verdad, nosotros dijimos, Chile no encaró bien la final, pero para no encararla bien, tienes que llegar. Exacto. Y ellos se confundieron, reconocen su error, reconocen también, su amargura, su calentura, por no haber hecho un partido como ellos esperaban, pero esto también se agradece, muchachos, de verdad se agradece. Y les digo de nuevo, cuando pase el tiempo, van a mirar con otro color esta medalla. Nos vamos Fernando Becker, un placer como siempre. Muchas gracias. Chile.